No importa el color que tengas, serás bienvenido No importa el color que veas, serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra Esta tierra es bienvenido Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Quedan 16 días para la realización de las elecciones generales en Bolivia Estas son las 5 noticias del día Yo cuando me preguntaron dije, bueno, no he recibido invitación Pero si no hay invitación voy a participar como un ciudadano común ¿Qué es lo que estoy haciendo? Informarle que en las últimas horas se dieron de baja a dos personas Ya que superan descompensaciones Entre tanto también ellos continúan recibiendo el apoyo de los diferentes pacientes Que llegan hasta este lugar para dar su respaldo a esta medida de presión Ya que hasta el momento no hay ningún acuerdo con el gobierno nacional Para que como ciudadanos sin identificación partidaria podamos estar en este cabildo Hemos estado desde el primer cabildo Hemos sido parte de la lucha autonómica En nuestro programa de gobierno está la federalización de la autonomía Somos parte de la lucha por el 21F Hoy es un día muy importante para Santa Cruz Y por supuesto que estoy firmemente con los cruceños Como lo está comunidad ciudadana Se trata de una jornada, la del cabildo En la que se hablará de la defensa de la democracia Como debe ser Juran con su patria y su fe Rebeldía y desconocimiento Ante un posible estragulento cuarto mandato Del binomio dictatorial e ilegal Conformado por Evo Morales y Álvaro García Lidera ¡Sí! Señor Evo Morales Aima Sométase a la voluntad del pueblo Y no someta al pueblo a su voluntad Hemos resuelto Ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron Ir a las urnas con la consigna del voto castigo a Evo Morales En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones Escojamos entre los habitados y castiguenos a nuestro dictador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una preocupación que está latente y que está movilizando en estos días al Comité Cívico Pro La Paz Y que tiene que ver con un compromiso que habría asumido el año 2002 El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa Y hay una carta, evidentemente, el 2004 donde él, cuando siendo ya vicepresidente, dijo que aquello no se podía dar Estoy hoy con don Clemente Gutiérrez, que es el presidente del Comité Cívico Pro La Paz ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido Me gustaría que usted le diga todo al país por qué se mantiene latente esta preocupación Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos los bolivianos en los nueve departamentos Y bueno, evidentemente el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz está muy preocupado Sobre unos compromisos que había asumido Carlos de Mesa Gisbert En aquel entonces, el año 2002, cuando era candidato vicepresidencial Junto con Gonzalo Sánchez de Lozada Y posteriormente, una vez que ha firmado un compromiso con el objetivo de poder gestionar el traslado de los poderes ejecutivo y legislativo A la capital de Sucre, en Chukisaca Sin embargo, el 2004, el Comité Cívico de Chukisaca, al haber firmado un compromiso, Carlos de Mesa Gisbert Le manda una nota, donde podemos ver claramente después del compromiso Y le envía una nota donde le dice de acuerdo Le dice claramente de que cumpla con su compromiso Con esta nota que le envían, prácticamente el candidato, después de que ha sido elegido, ya fue presidente Después de ser presidente, ya el 2004, les reitera con una nota y le dice Le mandan con un reconocimiento de firma a los del Comité Cívico de Chukisaca Sin embargo, Carlos de Mesa, ya estando en Palacio, le envía una nota y le dice No necesito ningún reconocimiento judicial, sino mi palabra se cumple Y nosotros gestionaremos para poder llevar adelante los poderes prácticamente órgano ejecutivo y legislativo Sin embargo, esto quedó pendiente, no hubo ninguna respuesta de parte después de esto Carlos de Mesa Gisbert Hoy en día que es candidato de la comunidad ciudadana a las elecciones del 20 de octubre Que se van a llevar en estos días Sin embargo, para nosotros, más de 3 millones de habitantes En representación de las 20 provincias, 87 municipios de nuestro departamento Le hemos preguntado, le hemos indicado que nos pueda aclarar una respuesta Sobre estos compromisos que ha firmado Nosotros habíamos determinado hace 2, 3 días Indicándole que le estamos dando 48 horas de término Para que él pueda explicar al país sobre estos compromisos Que todavía para nosotros es vigente Porque una persona cuando firma una autoridad pública Una vez que ha firmado, tiene que responder O dejar sin efecto este documento Para que la población boliviana y la paseña Se deje de alguna manera identificado claramente De que no hubo tal compromiso correctamente O tal vez ha habido una confusión Sin embargo, Carlos de Mesa Gisbert Al no responder en los 48 horas de plazo que le dimos al Comité Cívico Y obviamente a sugerencia de las instituciones Hemos determinado llevar adelante una asamblea de la paseñidad Para el día 10 de octubre, la próxima semana Donde en esta asamblea de la paseñidad Va a haber la participación de todos los dirigentes departamentales Es así, de las 20 provincias La ciudad del Alto, la ciudad de La Paz Donde realmente se pronunciarán Hay que hacerle muchas preguntas Pero sin embargo, este tema los preocupa compañera Miriam Señor Gutiérrez, a ver En su momento el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana Ha dicho que esta es una gran mentira Don Ricardo Paz Bueno, nosotros tenemos que decirle a su vocero Que hoy en día es jefe de campaña Ricardo Paz Dijo que es una mentira Pero sin embargo, aquí hay documentos Inclusive, cuando ellos Prácticamente el 2002 ha firmado Carlos de Mesa Estaba la prensa Correo del Sur Estaba ahí, inclusive ANF Fides ha informado Es más, Mario Espinosa También en uno de sus programas Le preguntó y le dijo a Carlos de Mesa Que si él estaba dispuesto todavía Para gestionar el traslado de estos poderes Y Carlos de Mesa dijo Sí, evidentemente los chiquisaqueños Tienen que pedir esta gestión Y nosotros lo vamos a cumplir de acuerdo a los compromisos Por esa razón, este compromiso todavía está vigente Y está pendiente Entonces, para nosotros no podemos dejar sin efecto Imagínese de que nos olvidemos Cuando ha habido la guerra del gas Más de 67 muertos 400 heridos Era en gestión de Carlos de Mesa Cuando era ya presidente Junto con Gonzalo Sánchez Lozada Existen muchas preguntas pendientes Que todavía nosotros no lo estamos realizando Sin embargo, esta pregunta nos preocupa a nosotros Porque un documento que firman Mire, si usted, por ejemplo Compra una casa Y firma un documento previamente Ese documento tiene que gestionarse Y tiene que legalmente Legítimamente tiene que concretarse Al no llevarse adelante Digamos, un compromiso Con otro documento Se deja sin efecto O de palabra Ante los medios de comunicación O ante la opinión pública Tiene que de alguna manera aclarar Lo que nosotros le hemos pedido Es que aclare No hay ninguna guerra sucia No hay ninguna forma de poder De alguna manera Proceder con malas intenciones Pero sí ¿De dónde y de cómo salió Digamos, estos documentos? Y la temática en sí ¿No es cierto? Evidentemente Nosotros, por ejemplo Al entrenarnos de los candidatos Hoy en día son Nueve candidatos políticos Que están terceando Para las elecciones generales Del 20 de octubre Nosotros tenemos que ver Los antecedentes de cada candidato Si no tienen ningún antecedente Que no tienen compromisos firmados O de alguna manera Tienen algunas intenciones Hemos sacado la documentación En el Comité Cívico Pro Departamento de la Paz del Archivo Y en ese archivo Hemos encontrado Que estos compromisos Estaban pendientes Por esa razón Este documento Nosotros lo hemos presentado A la prensa Para que Carlos de Mesa Gisbert nos responda Sin embargo Nosotros vamos a insistir Hasta el 10 de octubre Todavía está En los días más Esperamos que sea Con la firmeza Que respondan los voceros Es más También tenemos que decir No le estamos preguntando A los voceros Estamos preguntándole Al señor Carlos de Mesa Gisbert Que es candidato Comunidad Porque las firmas No llevan los voceros Lleva Carlos de Mesa Gisbert En estos firmas En los documentos Por tanto La pregunta Es directamente Al candidato De comunidad ciudadana Bueno usted dice Que le han dado 48 horas de plazo Que eso es antes Del 10 de octubre ¿Cuándo se vence? Bueno hace más De dos días Nosotros hemos hecho Una conferencia de prensa Hemos presentado Los documentos Ya hasta el día de ayer Se venció los 48 horas Y no ha habido respuesta De ninguna manera No nadie tampoco Sobre estas opiniones Ha demostrado Ninguna documentación Que deje sin efecto Sin embargo Hemos tenido conocimiento A través de los medios De comunicación En Santa Cruz Dijeron inclusive El comité cívico De Chuquisaca actual Dijo Carlos de Mesa Nos ha mentido Nos ha comprometido Un compromiso Y no ha cumplido Por tanto Existen muchas dudas De este candidato Que en las futuras elecciones Todo lo que compromete Y todo lo que realmente Tienen presentado Sus planes de gobierno No los va a cumplir Entonces Existe una duda Y nosotros Como departamento de La Paz Con más de 3 millones De habitantes De la misma manera Nos preguntamos ¿Será que se van a cumplir Los compromisos? Así mismo Estos son firmados No son de alguna manera Ante los medios Solamente De palabras Si no hay un documento Firmado Y eso tiene que aclarar Esto es un tema delicado Porque tiene que ver Con el sentimiento Que tienen Dos departamentos De nuestro país ¿Es cierto? Y evidentemente Se está esperando Que el señor Carlos Mesa Pueda responder En esta oportunidad Al comité cívico Pro la paz Gracias señor Gutiérrez Entonces el 10 El 10 será La asamblea De la paz Evidentemente El 10 de octubre Vamos a llevar Con la participación De todas las instituciones Y todos los dirigentes Inclusive hay invitación De que todo el pueblo Paseño pueda participar De esta asamblea Porque va a ser abierto Va a ser amplio ¿A qué hora va a ser? Esto va a empezar A las 9 de la mañana Va a ser en la sede De los paseños Del comité cívico En la calle Bolívar E Indaburo Sin embargo No es esta respuesta En la pregunta Solamente del comité cívico Si no es de todo El departamento De la paz Para ya Dejar sin efecto esto Yo creo que dos palabras Del candidato De Carlos de Mesa Podría dejar sin efecto Todo esto O de alguna manera Con un documento Dejarlo Y estar tranquilos Yo creo que tenemos Que vivir en democracia En paz y en libertad Yo creo que es más importante Muchas gracias Gracias a usted Gracias Buenas noches Volvemos enseguida ¡Gracias! Esta noche vamos a conversar Con el candidato A la presidencia Por unidad de cívica Solidaridad Don Víctor Hugo Cárdenas Víctor Hugo Cárdenas Conde Nació en la comunidad De Achica Abajo A orillas del lago Titicaca En el departamento De la paz El 4 de junio De 1951 Tiene 68 años Estudió literatura Y pedagogía En la universidad Mayor de San Andrés Obtuvo el grado En letras y ciencias De la educación De la universidad Mayor de San Andrés Cuenta con Maestría en educación superior Desarrollo local Y gestión pública Maestría en comunicación Política Y marketing Electoral Doctorado en educación superior Se desempeñó como Docente de la universidad Mayor de San Andrés Fue fundador Y militante Del movimiento Revolucionario Tupac Katari Fue parte De los creadores De la confederación Sindical única De trabajadores Campesinos De Bolivia Sesud CB Jugó un rol fundamental En el proceso sindical Y político Boliviano ulterior En 1985 Fue electo diputado Por su partido Movimiento Nacionalista Revolucionario En 1994 Fue elegido Presidente Del Parlamento Andino Y recibió El premio Internacional Bartolomé De las casas Por sus contribuciones A la causa indígena Del continente Fue el primer Vicepresidente indígena De Bolivia Acompañado de Gonzalo Sánchez De Lozada Es parte de Unidad Cívica Solidaridad Y actual candidato A la presidencia Por este frente Político David Torugo Bienvenido Buenas noches Miriam Buenas noches Un gusto Un gusto Se siente Pero ella Siempre firme Tranquila Recuperándose Bueno Del fallecimiento De nuestro hijo Tiene buen ánimo Me carga baterías Me recarga baterías Para afrontar Una dura campaña electoral ¿Y los hijos Cómo están? Bueno Acompañándonos En esta campaña Tanto a ella Como a mí En nuestros frecuentes viajes Están más cercanos a mí Porque tienen Varias tareas Que cumplir Este es un trabajo De equipo Y en cada departamento Tenemos equipos De trabajo Con los cuales Interactúan Sumamos esfuerzos Porque como nadie Nos financia No tenemos acceso A financiamiento Ni del gobierno nacional Ni de gobernaciones Ni de municipios Como las otras candidaturas Aportamos cada uno Desde nuestro bolsillo Y duplicamos Los esfuerzos Que realizamos ¿Escuchó que doña Lidia Está queriendo Debatir con las esposas De los otros candidatos? Ah pues Siempre ella es Luchadora Diendo homenaje A su apellido Es como usted sabe En griego Lidia Significa Pelea Lucha En la vida diaria Es una tenaz Luchadora Y también en la vida Política Cuando estamos en la Vicepresidencia Ella me ayudó A realizar diversas tareas Como había muchas Yo no podía cumplir Todas Entonces a veces Delegaba Vicepresidencia en ella Y lo cumplía Muy bien Dentro Y fuera del país Había viajes internacionales Que debía realizar Y ella lo hacía muy bien Por ejemplo Con el recientemente Fallecido Presidente Jacques Chirac Que era íntimo Amigo mío Algunos compromis No podía cumplir Ella viajaba Y se llevaba mejor Que yo Ciertamente No Tiene Es muy carismática Es muy simpática Agrada A la gente Yo fui una de sus primeras víctimas Y así que Es una gran colaboradora Ahora Hay que destacar también El hecho de que Doña Lidia ha sido La única esposa Que ha salido a hablar Y ha pedido Debatir con las otras esposas Porque después No hemos visto a ninguna más En la palestra Ni acompañando a sus esposos Siempre hemos trabajado No es de ahora Siempre hemos trabajado Cuando estábamos Yo fui candidato A diputado Por La Paz Hemos hecho Campaña Con ella Viajando A diversos lugares De La Paz Sosteniendo diversas reuniones Etcétera Y también en la propia Vicepresidencia Ella no tenía Un ítem No estaba pagada Por el Estado Pero me colaboraba En varias tareas En diversas Actividades Que había que cumplir En el trámite De diversas obras En la recaudación De fondos Dentro y fuera Del país Viajaba Frecuentemente A reunirse Con residentes Bolivianos En diversos países Recaudaba recursos Para apoyar A diversos proyectos En el país Y también Yo le encargaba Algunas tareas Que ella lo cumplía Muy bien Y además Ella siempre Se siente orgullosa De ser La primera Mujer De Pollera En ocupar Un tan alto cargo Y cuando una periodista Creo que fue de CNN Le dijo Después de hablar Con ella En una conferencia De prensa Señor Elilla Ahora entiendo Que detrás De un gran hombre Siempre hay una gran mujer Ella se paró Ofendida Y le dijo Señorita No detrás Al lado Que bonito Es decir Eso les trata bien Porque siempre ha estado Colombia Y ahora mismo En el plan de En la versión Del plan de gobierno En diversos viajes En el cronograma En análisis de prioridades Análisis de Las mediciones de opinión Pública que tenemos En los grupos focales Le gusta participar Conoce mucho Viajó bastante Así que Es una enorme contribución Que lindo Que lindo apoyo Que tiene usted Don Mr. Hugo Como está viendo El panorama electoral Usted Como candidato Muy complicado Me preocupan Problemas internos Y también problemas externos Vamos por lo interno En lo interno Va a ser bien difícil Que este proceso De la electoral Culmine Exitosamente Cualquiera que gane Peor El binomio oficialista Va a acabar Con escasísima Legitimidad Porque le van a acusar De fraude Y hay un fraude Ya en marcha Que comenzó El año pasado Inscripción Irregular Anticonstitucional De Boy Alvaro Contra el artículo 168 El cabildo Que se está realizando En Santa Cruz Le va a recordar Ese pecado Ha sido Inscrito En la casera electoral Contra el artículo 168 Que dice Que todo gobierno Si quiere ser elegido Tiene derecho A hacerlo Una sola vez No 3, 4, 5 veces Menos de la elección Indefinida Imagínese si gana Las elecciones Va a quedar Deslegitimada La Unión Europea Ya le objetó Y el Senado Norteamericano Con voto unánime De senadores Republicanos Y demócratas Han cuestionado La legalidad De la postulación De Evo Morales Y encima Hay un juicio penal En la Haya Por el asunto De las Américas Evo Morales Está acusado Por Crímenes De lesa humanidad Cualquier momento Lo van a citar Tercero En el mundo entero Y peor en los países vecinos Este gobierno Está acusado De ser Gobierno Negligente Y cómplice Con el narcotráfico Hay un libro De un brasileño Y un colega suyo Leonardo Tutiño Se llama Hugo Chávez El Espectro Ahí dice Que el gobierno Y entre ellos El presidente Despachan paquetes De droga En aviones De la Fuerza Aérea Boliviana A la Caracas Y la Habana Imagínense Hasta ahora el gobierno No lo ha desmentido Y un periodista Destacado en Brasil Que ha recibido Varios premios Y toda denuncia Documentada Y dentro del país ¿No? El árbitro electoral El tribunal electoral Está totalmente Parcializado con el gobierno Es un árbitro Van a protestar Es lo que pasa Todos los miembros Actuales del tribunal electoral Han sido Ex empleados Del gobierno Debo Morales No puede ser La presidenta Del tribunal Fue traída De Naciones Unidas Del foro económico Social Para que ocupe Ese cargo Es una barbaridad Entonces la lucha De plataformas Ciudadanas Comités cívicos Candidaturas Y con AD Ha sido Y el cabildo De Santa Cruz Es lograr Las denuncias De este tribunal Y nombrar En un acuerdo Político Entre gobernantes Y opositorios Un conjunto De miembros Del tribunal Imparcial Idóneo E independiente Como teníamos Hace años Cuando en el 92 Se nombró Una corte electoral Imparcial Con este tribunal Las elecciones Están heridas De muerte Sin contar El padrón electoral Que tiene diversos problemas Medio millón De cédulas De identidad Irregulares Muertos Que han resucitado Y que están Van a votar Y centenares De cantidades O sea Hay muchas Irregularías Don misterio ¿Y ustedes Cómo piensan Controlar el voto? Porque ya Algunos partidos Están lanzando Sus propias Aplicaciones Con la intención Justamente De controlar A la par Al tribunal Supremo Es bueno Que lo hagan eso Pero no va a resolver El problema Porque el fraude No solo se hace El día de las elecciones Sino ya comenzó El fraude Con la inscripción Irregular De Boyalvaro Desconociendo Al artículo 168 Con el fallo Del tribunal Constitucional Que habilita A Evo y Alvaro Con la realición De elecciones primarias Que dijo Solo los que pasen Elecciones primarias Van a candidatear Pero meses después Han puesto A varios Han cambiado En que quedó Las primarias O sea El gobierno Pasó Para facilitar Alianzas Y ganar amigos Tuerce la ley Y maniobra Caprichosamente Entonces El fraude Ya está en marcha Y el día de las elecciones Va a ser el otro momento Del fraude Por eso El control electoral Ayuda Pero no es la solución Para evitar El fraude Uno de los elementos Centrales Debe ser El cambio Del tribunal electoral Para que haya Un árbitro imparcial Tenemos que irnos A la pausa Pero antes Por favor De que me coloquen Lo que les voy a pedir Brevemente Dígame lo siguiente Porque hace cinco meses Nos hemos encontrado También En este mismo escenario Y aquel entonces Usted le decía A la población Que no crean Que hay solamente Dos fórmulas Que pueden estar En carrera electoral Sí ¿Qué le dice hoy día A la población? Pues hay varias fórmulas El voto popular Lo va a definir Pero ojo No creamos en las encuestas Las encuestas Más que ayudar Confunden Le di un pequeño dato Nada más Una encuesta La última ha dicho Que entre el primero Y el segundo Hay siete puntos De diferencia La anterior dijo Que hay veintidós puntos De diferencia ¿A cuál creemos? Ambas mienten Ambas están Con un camisete terminal ¿Dónde se ubican ustedes? Don Víctor Rubio Nosotros tenemos Mediciones de opinión pública Que lo hicimos Que lo hicimos a finales Que lo hicimos a finales del año pasado Y a inicios de este año Que periódicamente lo hacemos Tenemos nuestra propia metodología Nos guiamos por ese criterio Pero no lo difundimos Porque para empezar Es delito electoral Y segundo Porque no lo usamos Como arma de lucha Porque le iba a pedir Le iba a pedir Algunos datos Bueno Bueno vamos a la pausa Y al volver Vamos a estar conociendo Qué ha escogido Don Víctor Hugo Cárdenas De esta lista De diez prioridades O de diez preocupaciones Que tiene la población Conoceremos justamente Qué ha escogido él Para que nos pueda explicar Por qué le parece a él Lo más importante Que se debería solucionar Y por supuesto Estaremos entrando ya de lleno A conocer la propuesta De Don Víctor Hugo Cárdenas Atención Don Víctor Hugo Cárdenas Ha escogido como temas De preocupación En primer lugar Educación Segundo Corrupción Tercero Justicia Y en cuarto lugar Economía ¿Me puede explicar Por qué ha escogido Educación como primera preocupación? Porque los países Que cambiaron Y modernizaron su educación Se desarrollaron Y no al revés Ningún país en el mundo Salió adelante Sin haber cambiado Antes la educación Los famosos Tigres asiáticos Todos ellos Primero Dedicaron a transformar Su educación Y luego avanzaron A mis amigos televidentes Que son curiosos Y les gusta leer Les recomiendo Dos libros Entre varios otros De un periodista argentino Andrés Oppenheimer Hay un librito Que se asume De formas educativas En varios países Se titula Basta de historias Y el otro libro Se llama Crear o morir Que trata de aspectos educativos Donde tienen hermosos datos Que prueba esto En segundo lugar En Bolivia El hito más importante De cambio educativo Ha sido la ley De reforma educativa 1565 Que nosotros hemos conducido En el gobierno De 93 a 97 ¿Cuáles fueron los avances? Primero Se modernizaron Las metodologías De enseñanza Y aprendizaje La educación Se medía Por el aprendizaje No por contenido De avance Por materias avanzadas Sino por Si están aprendiendo O no Ahí se habló De calidad De la educación Que hasta ahora Sigue vigente Se implantó La educación bilingüe Castellano Y lengua indígena Según las regiones Bibliotecas bilingües En esta región En castellano Y en Aymara En los valles En castellano Y en quecho Y en el oriente En castellano Y en guaraní Se creó El CIMECAL Sistema de medición Y seguimiento De la calidad educativa La educación No es una tarea De aficionados Hay que medirlo Y es un trabajo Serio y científico En fin Varias 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 Modernizaciones Aumento del presupuesto Capacitación De los maestros Creación Y aumento De la infraestructura Escolar En fin Varios cambios Que han sido Continuados Posteriormente La actual ley Avelino-Ciñani Es una copia De esa ley Nuestra Pero de cabeza Y es un sistema De adoctrinamiento Socialista Marxista Y que No ayuda A la educación Como territorio De la libertad Si no es un sistema De adoctrinamiento Y el año venidero Van a implantar Ideología de género Es decir A su hijita A su hijito Miriam Que está en primaria Le van a decir Si es varoncito Depende de ti Si eres varón O mujer Pero usted Dejaría Avelino-Ciñani Sin esto Del adoctrinamiento No Y varias cosas Hay que cambiar Por ejemplo En el mundo entero Aumentan las horas De lenguaje y matemáticas Solo en Bolivia Reducen Esas horas Y dedican A otros aspectos Menos importantes Y por otra parte Solo en Bolivia No se desarrolla Todas las inteligencias Del estudiante Hoy la teoría Más importante Se llama Teorías de las inteligencias Múltiples Que lo creó Howard Garner Un psicólogo Premiado en el exterior Pero el enfoque De la ley Avelino-Ciñani No es desarrolla Las diversas inteligencias Sino es un sistema De adoctrinamiento Y de Obedecer Al sistema Que el Estado Te plantea Por eso Nosotros estamos Planteando un resumen De varias innovaciones Educativas Primero A todo bachiller Le vamos a dar Simultáneamente Título de técnico medio Para quien te atrumbra Siendo bachiller Si quiere ayudarse En secundaria Y universidad Trabajando Una, dos, tres horas Libres Vamos a implantar Trabajo por hora Y salario por hora Vamos a cambiar La ley del salario mínimo Por otra parte Jóvenes que creen Su primer emprendimiento Su primera empresa Su primer negocio Tres a cinco años Cero impuestos Creemos que en tres a cinco años Pueden experimentar Un negocio Otro negocio Y pueden consolidar Si luego hablamos De impuestos bajos Vamos a bajar Los impuestos A menos de la mitad Para facilitar La creación De empleo Todo joven Menor de veinticinco años Dentro del país Podrá volar en avión A conocer cualquier lugar Solo por noventa y nueve Bolivianos Sin subvención Y además El internet Que yo lo creé El noventa y cuatro La primera conexión De Bolivia al mundo Ha sido en mi oficina El noventa y cuatro Desde entonces Tenemos internet Pero los siguientes gobiernos No lo abarataron Hoy tenemos el internet Más lento Y más caro De Sudamérica Lo vamos a abaratar En colegios En universidades En centros educativos Y culturales El internet Va a ser gratis Y van a pagar Estimados amigos Todos No solo jóvenes Todos Solo treinta y nueve Bolivianos Por mes Internet Ilimitado Y rápido Ágil Esos temas Son de enorme Modernización Para tener una educación Que enseñe No a memorizar Sino a resolver problemas Ese es el nuevo enfoque Que vamos a dar Y uniendo con salud Al comienzo del año escolar Todo estudiante Desde inicial Primario, secundario Universitario Un chequeo médico Y odontológico Obligatorio ¿Para qué? Para captar Identificar enfermedades A tiempo Porque a tiempo Son curables Y cuesta poco Cuando uno tarda Pues lleva a la muerte Y cuesta caro Exacto Entonces Ese es un paquete Resumido De las propuestas En educación Vamos a hablar enseguida Del tema salud Porque realmente Es uno de los temas Que más le interesa A la población ¿No es cierto? Pero voy a retroceder Un poquito Al colegio A esto de la ideología De género De la que usted Está hablando Yo sé que usted Tiene una preocupación Porque no quiere Que se introduzca esto En chicos de básico Así es En chicos de medio Tampoco Tampoco En ningún momento Cuando sea mayor de edad Es libre A partir de los 18 años Exactamente Son mayores de edad Y tiene que ver Con la vida privada Si un hombre No quiere ser varón Y quiere cambiar Su orientación Es un asunto privado Además Es un asunto Donde un estado No puede Meterse O al revés Pero no pues A los niños Don Vitorio ¿Les puede explicar Al colectivo LGBT Por qué no? Simplemente Por una razón Específica La educación No es espacio De adoctrinamiento Ningún grupo social Ningún partido Ningún gobierno Pude utilizar El sistema educativo Como adoctrinamiento Lo que criticamos Al gobierno actual Debo Morales Utiliza el sistema educativo Para adoctrinar A los estudiantes De todos los niveles En el sistema socialista Marxista Izquierdista Y estatista Eso no es bueno El Che Guevara Es Dios Y no solo En la escuela En las fuerzas armadas Los militares Ahora tienen que gritar Patria o muerte Venceremos La primera semana Vamos a anular eso Los militares No pueden ser Humillados así Eso se llama Colonialismo militar Colonialismo ideológico Colonialismo político Es el grito Que el Che Guevara Difundió Y nuestros militares Están repitiéndolo Me apena Que el alto mando militar Acepta esta humillación A las fuerzas armadas Y en la educación Ocurre un adoctrinamiento similar Ningún grupo Ni LGBT Ni grupos religiosos Ni grupos culturales Ni grupos De ninguna de las Pueden utilizar El sistema educativo Para adoctrinar Educación es el territorio De la libertad Eso es lo básico ¿No? Entonces Bajo ese criterio En democracia Todos los seres humanos Seamos ricos o pobres Indígenas Mestizos o blancos Gays Lesbianas De toda orientación Tenemos los mismos derechos Y los mismos deberes Nadie puede tener Más derechos Que otros La educación Tiene que ser Ese territorio Somos partidarios De una educación Sexual sana Positiva En la reforma educativa Que nosotros hemos promovido Está incluida La educación sexual Pero con autorización De padre y madre La familia No puede ser expropiada En ese derecho Muy bien ¿Usted va a mantener El bono Juancito Pinto? Los tres bonos Los tres bonos Se van a mantener Pero lo que vamos a hacer Es focalizarlo ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Veamos el bono Que hemos creado nosotros Cuando haremos gobierno El bono solo ¿No? Que lo cambiaron de nombre A Zenta Dignidad Hay ancianos Que van desesperadamente Cada mes A cobrar su bono Porque es una fortuna Para ellos Pero en cambio Hay otros Que no lo necesitan Y tardan En cobrarlo Lo acumulan Y van A algún momento Entonces Hay ancianos Y ancianas Para quienes Es toda una fortuna A ellos Hay que aumentarles Eso es focalizar A quienes más necesitan Y los otros Cobran lo que siempre Cobraron O sea Los bonos Es un buen paliativo Es una ayuda Pero no es la solución No son solución Lo que hay que hacer Es crear empleos Y para crear empleos A todo joven Que crea su primer negocio Su primer emprendimiento Ser impuestos De tres a cinco años Y para favorecer empleos Respetar la propiedad privada Para que nadie Asalte lo avasalle Y además Bajar los impuestos A menos de la mitad Para todos Pagamos todos impuestos Pero bajos Y el manejo de impuestos En el portal electrónico Va a estar Para que todo ciudadano Siga por computador O por su celular Porque no vamos a ocultar nada Permítame Usted dijo en algún momento Por favor Al primer allanamiento Al primer allanamiento A la propiedad privada Ya sea en el campo En la ciudad En las minas Los vamos a encerrar Detrás de las rejas Nosotros vamos a asegurar Un sagrado respeto A la propiedad privada Exacto Y lo ratifico El delito de asalto De allanamiento De despojo De la propiedad privada Sea una empresa Sea un terreno Sea un lote Sea una casa ¿No? Va a ser tipificado Como un delito De terrorismo La máxima sanción Porque si no hay respeto A la propiedad privada Ningún empresario pequeño Mediano o grande Ningún comerciante Ninguna persona Dedicada a los negocios Va a poder dormir tranquilo Y en Bolivia Estamos asaltando O el gobierno Está permitiendo Que hayan asaltos Y no hay a quien quejarse Hay centenares Miles de asaltos Minas Que después que el dueño El empresario Explora Ubica la beta de mina Ya está en marcha la mina La gente viene Paf Le quita Y no tiene a quien quejarse Eso no puede ser Por eso Eso se llama El problema que crea Se llama Inseguridad jurídica Y Bolivia Tiene que crear Seguridad jurídica Para que vengan Y trabajen Inversionistas del país Nacionales Pero también Inversionistas Del exterior Hablemos de su propuesta Económica Porque usted también Ha señalado Que en el campo económico Vamos a hacer La transformación De los tributos Los vamos a reducir A menos de la mitad Correcto ¿Cómo piensa hacer esto? Según el Banco Mundial Los empresarios De Bolivia Son los que pagan Más altos impuestos En el mundo entero Bolivia es campeón Mundial De pagar altos impuestos Entonces hacer negocios En Bolivia Es un milagro Son héroes Los empresarios En Bolivia Pequeños Medianos Y grandes Dice que de sus utilidades 80-83% Se van en impuestos Esto es una barbaridad Por eso hay que bajarlo A la mitad Por ejemplo En el pasaje De un avión Más de la mitad Son impuestos No puede ser Otra barbaridad Miriam Y nuestros televidentes Lo saben muy bien Estos días Le escuché a usted Dar la noticia En Chile Nuestros exportadores Importadores Tienen serios problemas Porque La empresa Portuaria chilena Por contenedor Les cobra 31 dólares Y la administradora Boliviana De puertos ¿Cuánto les cobra? ¿Se acuerda a usted Miriam? No recuerdo Roba al empresario boliviano Exportador E importador Para mantener su burocracia Eso no debería existir Y solo deberían pagar Esos 31 bolivianos Que la administradora chilena Mantiene Entonces el Estado Estorba Crea problemas Por eso Hay que bajar Impuestos No digo No digo Que hay que anular Sino bajar Reducir lo máximo Pero que lo paguemos Todos Y el manejo En un portal electrónico Porque no hay que ocultar El manejo de impuestos Esto está acompañado Con un cambio de giro En el uso De recursos naturales Hoy Vivimos del gas Ya están mirando el litio Pero son recursos naturales No renovables Nosotros proponemos Junto a estos Usos de recursos Por un buen tiempo Usar recursos naturales Renovables La riqueza forestal Tenemos 15 millones De bosques De bosques primarios Si vendemos carbono Y oxígeno Porque purifican el aire En el convenio Con Naciones Unidas Por año Podemos recaudar 300 millones de dólares Este tema Quiero justamente Que usted me lo explique Porque durante muchos años Se viene hablando De que el tema Del cambio climático Es un negocio redondo Primera cosa Segunda cosa ¿Cómo piensa vender esto? Manteniendo bosques Así es Y hay un convenio En el marco De Naciones Unidas Que en sencillo dice Los países Que cuiden sus bosques Van a ser estimulados Costa Rica Que tiene menos bosques Que Bolivia Recauda varios millones Por mantener sus bosques Bolivia tenemos Más bosques Pero no lo cuidamos Encima lo quemamos 5 millones de hectáreas Desde agosto Hasta ahora Que el gobierno Promovió la quema En la Chiquitania Ahora ¿Qué hacemos Con los chaqueos Don Víctor Hugo? Es una barbaridad Hay que cambiar La gente no entiende Hasta ahora Pero hay que cambiar Tenemos cosas buenas Y cosas malas Y entre las cosas malas Está el chaqueo indiscriminado O como dice la ley Del gobierno de Evo Morales Quemas controladas Mentira Son quemas descontroladas Eso es un crimen Tiene que haber Juicios de responsabilidad Y juicios penales Contra sus responsables Ahora bien Como los bosques Purifican el oxígeno Absorben dióxido De carbono Y nos devuelven oxígeno Que respiramos nosotros Diariamente En el marco Con Naciones Unidas Pues podemos vender Carbono y oxígeno Y repito Podemos recaudar por año 300 millones de dólares Y si sacamos Un árbol de Tajivo Cortamos un árbol De Mara Un árbol de Pinocho Para alguna obra Hay que plantar 5 o 10 árboles Y cuando seamos gobierno Vamos a sembrar Bolivia Todo el país Los nuevos departamentos Árboles Para dejar una buena herencia A nuestros hijos Y a nuestros nietos Los árboles Son una riqueza Renovable Muy importante Una pequeña anécdota ¿Usted usó alguna vez Celular Nokia? Si Ya Esa empresa La empresa Los dueños originales De Nokia No eran dueños De celulares Ni eran electricistas Eran empresarios forestales En fin El día Su primera fortuna Nació de la explotación forestal Explotación sostenible Hicieron Juntaron Dinerito Y pensaron En que invertimos Invirtieron En la fabricación De celulares Es el origen De Nokia Y los países Están sembrando árboles Porque es la riqueza Natural Renovable Y en Bolivia No tenemos respeto Por los árboles Entonces Eso es algo estratégico Y eso es lo que vamos a Y aquí está hablando De recurso estratégico ¿Qué pasa con el agua? Porque también es un recurso estratégico También es importante En Bolivia El ministro Ministerio del agua No dirige No tenemos políticas del agua ¿Sabe quién dirige La política de agua? San Pedro Si llueve Hay agua Y si no llueve No tenemos agua Y si no hay árboles Tampoco hay agua Tampoco Ni los que conocen Lima Ni los que conocen Lima Llueve en Lima Muy poco Pero no tienen problema de agua No esperan de San Pedro ¿Por qué los bolivianos y paseños Esperamos a San Pedro? Algo tenemos que hacer No tenemos en Bolivia Políticas de agua Hablamos de madreties De proteger el medio ambiente Los cocaleros del Chapare Son los primeros En envenenar Los ríos De esa región Con ácido sulfúrico Con uria Con amoníaco Que son precursores Para hacer droga Y las minas De nuestro país también Y nosotros en las ciudades Contaminamos también los ríos No tenemos respeto Por el agua Lo mal utilizamos Y hay varios teóricos Que han dicho La pelea siguiente Si hay llaves mundiales Va a ser por el agua dulce Los países que tengan Gran cantidad de agua dulce Van a ser los que tengan Un futuro asegurado Esa es la importancia Del agua A ver Hablemos a propósito De la industrialización Y voy a recordar también Lo que usted dijo En otro momento La industrialización De la coca Y de la marihuana La intención Es producir derivados Para el uso farmacológico Para fines medicinales Me satifico Industrialización De la hoja de coca Y del cannabis Para Exclusivamente Medicinales Y farmacéuticos No decimos Como comunidad ciudadana Cuyo candidato Ha dicho Vamos a despanalizar Las drogas ¿Eso qué quiere decir? Que van a aumentar El consumo de drogas Qué interesante Miriam Amigos televidentes CC Va a aumentar Consumo de drogas Y el más Va a aumentar Producción de coca Productor y consumidor Enganchaditos Haciendo empanadas No, nosotros no No hablamos Ni de despenalización Ni de legalización Sino De comprar la coca Chapareña Y la yungueña Para Es que esta empresa Boliviana Elabore Silocaína Lidocaína Novocaina Benzocan Y todas las Cainas derivadas Del ajo de coca Ahora bien Si los cocaleros Venden a esta empresa En buena hora Pero habrá algún cocalero Que venda al narcotráfico La policía tendrá que actuar Porque el narcotráfico Es un delito En Bolivia Y en el mundo entero Voy a seguir con esto Del cannabis Para que usted me siga Explicando por favor Porque dijo también Estamos planteando La industrialización Del cannabis Que es una parte De la marihuana Que nada tiene que ver Con la parte alucinógena Le doy un ejemplo concreto Yo acabo de perder Hace un año Un poco más de un año A mi hijo menor Porque le dio cáncer En los huesos El peor cáncer Aquí nos dijeron Que iba a vivir Dos a tres meses Nada más Desesperado Lo llevamos a Brasil Y ahí por lo menos Hemos luchado Más de dos años Empezaron con calmantes Suaves Ya Subieron los calmantes Hasta llegar a la morfina Pero le producía vómitos Dolores de carácter A través del estómago Hígados Y los médicos En Brasil Dijeron Vamos a pasar Al uso del cannabis Y nos requerimos Autorización De los papás De los padres Y hemos autorizado Igual para la morfina En Brasil Todo pide la autorización De los padres Ya Y hemos autorizado El uso del cannabis Le calmó los dolores Sin afectar Al estómago O riñón Hígado Y cambió su vida O sea Es un gran calmante El cannabis Y además Nos hemos enterado Que lo utilizan Para epilepsia Para Parkinson Para artritis aguda Y para otros Fibromialgia Exactamente Y varios países Ya usan cannabis En Brasil Es legal Y en otros países En Bolivia En Bolivia En Bolivia no La hoja de coca Sí Entonces ¿Qué hay que hacer? Cambiar la ley De la coca Y la ley De sustancias Controladas Para que La coca Y el cannabis Puedan ser Materia prima Para elaborar Productos farmacológicos Productos medicinales En vez de comprar Esos productos Del exterior Fabricaremos aquí Lo distribuimos En Bolivia Y podemos exportar Al exterior Y captar divisas Esa es la solución Imaginativa Que planteamos No pensamos En policías Y militares Para meter al Chaparro De los yungas Como es el gobierno De Morales Hay que ser imaginativo Y muchas personas Y algunos de tus colegas No entendieron la idea Nos dijeron Están locos Esto ya es una idea Es despenalización No, no Nosotros no hablamos De despenalización Eso que lo digan a CC Quienes son Ya han anunciado públicamente Que ellos sí plantean Despenalización De las drogas Es decir Van a fomentar el consumo Y el gobierno Va a fomentar la producción Que ellos se encarguen Entre productores Y consumidores Muy bien Vámonos a una pausa Pero nos vamos a ir Con una pregunta Que en su momento Le ha realizado Otro candidato A la presidencia Don Félix Pazzi Escuchemos Víctor Hugo Cárdenas ¿Por qué apostó A un neoliberal? ¿Y por qué no se quedó Con el pueblo Donde usted nació? Por favor Reiteremos la pregunta Que realizó Don Félix Pazzi A don Víctor Hugo Cárdenas Víctor Hugo Cárdenas ¿Por qué apostó A un neoliberal? ¿Y por qué no se quedó ¿Por qué no se quedó Con el pueblo Donde usted nació? Yo siempre me quedé Con mi pueblo Con los pueblos indígenas Y con la causa indígena Esa es la razón De mi vida Nos hemos aliado Con el MNS Para aprobar La ley INSA Que garantiza El derecho A la tierra Y al territorio De los pueblos indígenas Hemos dado En el amparo De esa ley Un título De propiedad Privada Colectiva A la subcentral Del Tivnis Que el gobierno De Evo Morales Les quitó ya Más de 200 mil hectáreas Del cual fue Su ministro Félix Pazzi Mientras era Ministro Félix Pazzi De Evo Morales Quitaban tierra A la subcentral Del Tivnis Qué interesante Nos acusa De ser neoliberales A quienes reconocemos Territorio indígena Evo Morales Félix Pazzi Quitándoles Territorio A los indígenas Por otra parte Esa ley Reconoce el derecho De las mujeres Campesinas indígenas A ser titulares De propiedad agraria Antes de eso Solo los varones Podían ser titulares Con esa ley Que yo lo promulgué En octubre del 96 Las mujeres ya pueden tener A su nombre Título de propiedad Tercer lugar Esa ley Da preferencia A comunidades Campesinas indígenas A tener Tiezas Dotación Dice la ley No compra Sino dotación Gratis De Tiezas No Si han sido Víctimas De inundaciones Desriadas De tragedias Naturales En cambio ¿Qué hace Evo Morales? Del cual fue Su ministro Félix Pazzi Da Tiezas A sus militantes De turno A sus compadres A sus compadres A sus hallados A sus sobrinos A sus suegros Por otra parte Nos hemos aliado Para aprobar La ley De participación Popular Que ha creado Más de 300 Municipios Con recursos Financieros Y con reconocimiento De poder político El municipio Del Alto de la Paz Fue el municipio Que más dinero Ha recibido Porque tiene Gran cantidad De pobladores También Para tener Un aire forestal Que da A los indígenas Derecho A ser dueños De lo que está Encima del suelo De lo que está Debajo del suelo Concepción Territorial Y es más Nos hemos aliado Para que nuestros niños Nuestros estudiantes No solo aprendan En castellano También en lengua Indígena Y hemos fomentado Nuestra cultura Nuestra historia Yo no he pasado Yo no he sido Un saltimbanque De un partido A otro partido Siendo marxista Después niega ser marxista Es ministro de Evo Morales Después le pide perdón De rodillas Yo nunca me he rodillado Ante nadie Usted sigue siendo catarista He nacido catarista Soy catarista Y voy a morir En la vida política Siendo catarista No soy pasapaso Bueno En esa misma época Cuando usted era vicepresidente También se dio La capitalización Así es Sigue dependiendo De la capitalización O se va por La nacionalización No Precisemos términos Se confunde capitalización Con privatización ¿Qué es privatización? Es la venta De algo que es del Estado Al sector privado O sea El Estado Pierde la propiedad De lo que era público Pasa al sector privado Eso es privatización En el proceso De capitalización No se vendió Nada El Estado No perdió La propiedad De nada No se vendió Ni un tornillo Ejemplo Entel Era propiedad Del Estado Sigue siendo Propiedad Del Estado Antes Durante Y después De la capitalización Nada del Estado Se vende No es Enajenación No es privatización Eso es propaganda Del gobierno Hay gente Que es aliada Al gobierno Actual Hace la propaganda De mezclar capitalización Con privatización Yo les voy a dar En Aymar Un ejemplo práctico Y se lo voy a traducir Esa institución Que he descrito En Aymar Se llama Huaki Que es Hay un dueño De la parcela Está en su comunidad Pero no puede Trabajar por diversas Las razones Porque viaja O se ha trasladado A otro lugar Es dueño De la tierra Y otra familia Pone semilla Trabajo Herramientas Animales ¿Qué hacen Con la cosecha? Se parten Mitad Mitad Eso es huaki Eso es capitalización O sea Si Entel Vale 200 millones De dólares Por decir una cifra Que venga Un capitalizador Por lo menos Que traiga ese monto Y esta vez Entel trajo Tres veces Ese monto Mucho más Entonces Se capitaliza La empresa No es sinónimo De privatización Lo que dicen Que ha vendido A prensa de gallina Muertes Pura propaganda Y PFB por ejemplo Que se ha desmembrado Siempre ha sido De Bolivia Durante la capitalización Después de la capitalización Y ahora mismo Sigue siendo de Bolivia O sea No se vendió Absolutamente nada Y don Víctor Hay también Quienes dijeron Que con la capitalización Se habría perdido 21 mil millones De dólares Para el país Opinión política Otra vez La capitalización Y la gestión De otros gobiernos Desde el primer Báncer Desde 1971-72 Cuando Báncer Y presidente De Brasil Ernesto Geisel Hicieron las primeras charlas Para vender gas Varios gobiernos Han continuado Y varios gobiernos Han contribuido Para asegurar El negocio De venta de gas De Bolivia Al Brasil Nuestro gobierno Del cual yo fui parte Hemos ampliado el ducto Porque era muy angosto Y aseguramos El contrato Con Brasil Y con Argentina Dejamos la mesa Servida A Evo Morales Evo solamente Cosechó Saboreó la mesa Sin haber hecho Ningún esfuerzo Y para su suerte El precio del petróleo Y del gas Se disparó Cuando estábamos En gobierno El Brasil De petróleo Costaba 15 a 20 dólares Y durante los años De Evo Morales Subió a 140 150 dólares Aumentó 9 a 10 veces El precio del gas Por eso hay bastante plata No es magia Ni habilidad del gobierno Simplemente la elevación De precios Lo mismo minerales Y la soya Entonces Eso es lo que no se dice Y además Se dice que La mayoría de la plata Se iba al exterior Y aquí no se quedaba nada No El dinero De Bolivia Toda esa época No era alrededor De 7 mil millones de dólares El PIB Con el aumento De precios Ha subido a 40 mil millones De dólares 6, 7 veces más Entonces Esa es verdad No se lo dice Entonces ¿Se queda con la capitalización? No No Porque hay que La peor me dice La nacionalización Es la peor La capitalización Fue útil Para su momento Ahora Al comienzo Al comienzo Al comienzo de atraer Inversiones Hoy día Yo cambiaría Algunos elementos ¿No? Y a ese modelo Yo llamaría Una construcción De una empresa mixta Inversionista Nacional y extranjero Y el Estado Una empresa mixta Donde ambas partes Ganen Y encargan La transformación De YPFB Porque hay que modernizar Hoy es un centro De pegas ¿No? Y explorar Perforar Explotar gas Y aumentar Las reservas Urgentemente Con la nacionalización No se ha perforado Un solo pozo Ni uno Y se ha orientado A cualquier posibilidad De nuevos campos De exploración Han intentado En Likimuni En Madide Fracaso absoluto En Boyuy Otro fracaso absoluto Dijeron que había Mar de gas Y acabó En un mar de engaños Entonces La nacionalización Está comprobada Es el mal camino Pero hay que aprender Del pasado No solamente Del presente negativo Entonces hay que construir Empresa mixta Asociándose El sector público Con el sector privado ¿Y esto de la empresa mixta Sería con todas las empresas Estratégicas del país? Bueno A ver Para nosotros Lo único estratégico Es el talento humano Ninguna otra empresa Es estratégica Ese es un cuento Del viejo estatismo Boliviano Hoy día El litio El gas El petróleo Todo eso Ya no es estratégico Lo estratégico es La inteligencia humana El talento Humano Los recursos Naturales No renovables Hay que aprovecharlos Usarlos Bajo un modelo De empresa mixta Pero no solo quedarse ahí Sino también Usar recursos naturales Renovables Empresas Empresas Que funcionen En este marco De desarrollo Sostenible Ahora llamado De la madre tierra Respeto por el medio ambiente Empresas que Generan su propia energía Que no contaminen Y que funcionen Y que funcionen Y que funcionen Bajo la sostenibilidad El estado Debe darles Estímulos Tributarios Nosotros si En eso conocemos Lo hemos hecho Además Cuando yo fui vicepresidente Hemos creado en Sudamérica El primer Ministerio De desarrollo Sostenible El primero En todo el continente Así que sabemos De que se trata Muy bien Para cerrar el tema económico Por favor Usted ha mencionado Lo siguiente Vamos a anular El doble guinaldo Porque es un pago político Que el gobierno hace Y solo beneficia Al 15% De la población Trabajadora Y el 85% Queda perjudicada La población Se ve afectada Y muchas empresas Están cerrando Por este doble guinaldo Y por los altos impuestos Exactamente Este gobierno Ha copiado Una mala actitud De una dictadura militar Durante el primer gobierno Del coronel Banzer También Bolivia Tuvo altos ingresos Por el aumento Del estaño El estaño Subió en precios Y que ha hecho Con esa plata El general Banzer El coronel Banzer En parte Lo distribuyó No como un doble guinaldo Sino como el Dono patriótico Que era un doble sueldo Entonces parece Que a los dictadores Les gusta Repartir platita Para caer bien Evo Morales Hace exactamente lo mismo Tiene bastante plata Por el aumento De precios internacionales No sabe que hacer Y dice Haremos doble guinaldo Pero no da Con un criterio técnico Le da con un criterio Político electoral En año electoral Y le aseguro que este año Va a poner doble guinaldo Este año Pero cuando no hay elecciones No hay doble guinaldo Si usted se ha fijado Y no es también Si usted le dice Piensen en eso Hay doble guinaldo En año electoral Ahora bien Ese doble guinaldo No es útil Porque es un pago Como diríamos Político electoral El gobierno Les da sobre todo A los empleados públicos Y después Les dice Ya les he dado doble guinaldo Ahora vengan A las marchas Concentraciones Aporten Para la campaña Es un Una compra de apoyo Disfrazado Con el doble guinaldo En cambio Una empresa Un taller Una sastrería Un restaurante En diciembre Tienen que pagar Tres sueldos El sueldo de diciembre El guinaldo Y el doble guinaldo Y eso es muy duro Para poder pagar ¿Qué hacen? Despiden a dos o tres empleados O definitivamente Ciezan Perjudica a la mayoría Pero beneficia Al grupo que apoya Al Goyen Por eso No conviene Continuarlo Hay que suspender El doble guinaldo Porque beneficia A una minoría Y perjudica A la gran mayoría Bueno Ya que usted Está hablando De que usted es parte De la campaña electoral En la campaña electoral Usted dijo Que se reduce A dos opciones Y voy a recordar También otra De sus frases La primera Es de aquellos Que van a seguir Inflando el estado Con más de cuatrocientos mil Empleados públicos Y la segunda Es de aquellos Que son como nosotros Que proponemos Impuestos bajos Y apoyo Al empresariado Pequeño Mediano Y grande Efectivamente Las encuestas Y otra gente Quiere hacer creer Al país Que la pelea Es entre Dictadura Y democracia Mentira La verdadera pelea Es entre Gobiernos Y candidaturas Que van a seguir Viviendo y mamando Del impuesto De los bolivianos Y llenándose Los bolsillos O vamos a fomentar El desarrollo Del país Esos son los dos caminos Nosotros planteamos Quitar la mamadera De los diferentes Gobiernos Que Donde el estado Y los gobiernos No tienen Un solo centavo Miriam Solo administran El dinero nuestro De los bolivianos Nuestros impuestos Pero ellos Se embolsillan Crean burocracia Pagan a sus militantes A sus suegros A sus padrinos Los capos del MAS Todos sus familiares Están en los cargos Públicos Son roscas familiares Peor que en el pasado Esa mamadera Hay que quitarles Y con eso Fomentar el desarrollo Del país ¿A quiénes hay que apoyar? A la gente Que trabaja Diariamente Antes de que salga el sol Y trabaja hasta que entre el sol Y el estado ¿Qué hace? En vez de ayudarles Les aplica Altos impuestos Hay que bajar los impuestos A menos de la mitad Y permitir que ellos Puedan desarrollar Su empresa Su negocio Su trabajo Bolivia tiene que ser Un país De productores De emprendedores Desde muy jóvenes Por eso Nos interesa Que el primer negocio El primer emprendimiento La primera empresa De la población joven Va a tener Una exención De impuestos No van a pagar impuestos De tres a cinco años Esa es nuestra orientación Y esa es la verdadera pelea ¿Vamos a seguir Engordando Votando por la gente Que vive de la mamadera De nuestros impuestos? ¿O vamos a potenciar Una Bolivia Cuyo dinero Sea para el desarrollo Del país? Esa es la verdadera pelea Y esa es La lucha electoral La mayoría de las candidaturas Están en favor de la mamadera Solo nosotros Estamos en este otro camino Ok, usted Hablando a propósito De la mayoría De estas candidaturas Usted habla de una oposición Aparente Así es Esa era su frase Correcto ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo específico Hasta fines del año pasado Concretamente Hasta octubre Noviembre Hasta perdón Septiembre Octubre Estamos hablando De intentar unir a la oposición Hablando con todos Con la mayoría Y llevamos años De años Menos con esa idea Sí, menos con el MAS Es decir Con Evo Morales No hemos hablado Ni con Félix Pazzi Que es del MAS ¿No? Pero con esto Hemos hablado ¿Ya? Y llegó el tema De la Haya Y tres presidentes Fueron invitados A viajar a la Haya Tuto Quiroga Jaime Paz Y Carlos Mesa Se interrumpieron Las charlas Para reanudarlos Después del retorno De la Haya ¿Qué pasó? En la Haya Ya estaba cantada La victoria Evo Morales Preparó en las plazas Tarimas Para festejar Y hacer la fiesta De la victoria Y ha sido un rotundo Fracaso Una vergüenza Los ocho argumentos Bolivianos Eran un engaño Nos tomaron el pelo ¿Por qué? Porque Evo Morales Nunca buscó La salida al mar Y eso tengo pruebas El por qué ¿Por qué hizo la demanda De drogas? De drogas Eso se lo puede chequear Por eso no contrató Ningún experto En derecho internacional Ningún miembro Del Diremar Y del equipo Negociador boliviano Es experto En derecho internacional Ninguno Ni Eduardo Rodríguez Ni Héctor Arce Ni Juan Lanchipa Ninguno No saben De derecho internacional Si yo fuese gobierno Lo primero que haría Es reestructurar Ese equipo Incorporando expertos En derecho internacional Ahora bien Los argumentos Cayeron Nos hemos aplazado Una humillante derrota Y en la Haya Se se unen Y acuerdan No hablar Del tema del mar Un año Miriam Y este más televidentes Nadie quiere hablar del mar No se inden cuenta Por eso yo les digo Los héroes de la Haya Han entesado El tema del mar Y se lanzan elecciones Uno viene Candidato del oficialismo Y el otro Candidato de la oposición Y resulta que después De trabajar juntitos De ñañas Haciendo Empanaditos Abrazaditos Durante 7 o 8 años De repente en la Haya Deciden Somos enemigos Somos adversarios Esa oposición aparente Y si usted se fija Los planteamientos centrales Del MAS Son similares A los planteamientos centrales De comunidad ciudadana Carlos Mesa También es parte De la oposición aparente Que es un aliado De Evo Morales Van a pagar el doble guinaldo Ambos Van a seguir Con un sistema alto De impuestos Van a seguir Con el viejo estatismo Y han anunciado Que no van a cambiar El modelo socio Comunitario Productivo Del MAS Listo O sea es No hay elección Entre A y B Es elección Entre A Y A sub 1 Eso no es elección Eso es simplemente Variación Sobre el mismo tema Entonces Carlos Mesa Aliado también Del MAS Félix Pazzi También ha dicho Que es aliado Del MAS ¿Quién es MAS? Nunca se denuncia Del MAS ¿Quién es MAS? La mayoría de los opositorios Bolivia dice no también ¿Por qué a Jaime Paz Les dechazan Las denuncia A la candidatura? ¿Se acuerda? El tribunal les dechazó En un primer momento Y cuando se denuncia De un Rodríguez Le aceptan ¿Qué pasó? Dígame ¿A cambio de qué? Eso lo sabremos Algún día ¿Por qué a uno Se le mide con una vara? Sospecho Pero lo voy a saber Y lo voy a comprobar Y lo vamos a decir Pero hay sospechas Y el denunciante Rodríguez Lanzó algunas luces Diego Ayo Lo dijo A mí me han querido pagar Para atacar a este candidato Y favorecer a otro candidato Están saliendo poco a poco Las verdades Somos la única candidatura Miriam Que no accede A dineros del Estado Solamente ustedes Eso quiere decir que el PDC El candidato actual del PDC Pambol De Frente para la Victoria También son parte del MAS Vamos con calma Usted menciona PDC ¿Sabe usted que el candidato del PDC Dio doctor honoris causa a Evo Morales? Sí En la universidad Sí ¿Sabe usted que una candidata íntima De esa candidatura La señora Torrico Es pareja de un alto dirigente Del gobierno actual Está publicada en las redes sociales No hay ningún secreto Absolutamente Eso en el mundo político Es algo Normal Las relaciones del gobierno Con diversas candidaturas Es terrible ¿Qué pasa con Pambol? Se comenta Se dice Que ha sido una candidatura Construida Por el gobierno Para dispersar la votación Y para confundir al electorado Y los documentos Que están publicando En su programa de gobierno Si usted Basta leerlo Se parecen mucho A la propuesta del gobierno Ese es un criterio Bien interesante Yo pediría a los televidentes Que analicen Al detalle Las propuestas De los programas De gobierno Que todas las candidaturas Nos hemos puesto En el tribunal electoral Y ahí van a ver Que son simples variantes De la propuesta del gobierno El propio gobierno Se jacta de eso Ha dicho Varios autorías Del gobierno Nos han copiado No tienen otras ideas distintas Y claramente Nos atacan a nosotros ¿Y el Frente para la Victoria? Igual Sus tesis centrales Son similares A la del gobierno Aunque últimamente Se han copiado Algunas nuestras Nosotros planteamos De tres a cinco años Cero impuestos Para jóvenes El Frente para la Victoria Dijo Dos años Pero es variación Del mismo tema El año pasado Fuimos los únicos Que lanzamos esta idea Ahora empiezan a repetir Hemos lanzado Como usted mismo me preguntaba La creación De una fábrica De medicamentos En base a la hoja De Koch Don Evo Morales Acaba de denunciar Que su gobierno Va a crear una fábrica De medicamentos Pero no cita ¿Verdad? Está bien Yo no hago problema Con que nos copien Pero por un ser intelectual Debería decir Quien lanzó La primera idea Con todo lo que usted Está diciendo Difícil que la oposición Algún día llegue a unirse ¿Por qué tendría que unirse? En democracia No hay por qué Tenga que ver Una sola cantina O dos o tres Hay una pluralidad Y el voto popular Debe decir Ni ante la opinión Y deseo de la población Mire Yo recuerdo Y usted recordará también Mire A nuestros amigos televidentes Antes había Ocho, nueve, diez, doce Candidaturas Hoy día Hoy día hay pocas Comparadas con lo que había Antes Y eso es saludable En democracia Que el voto popular Defina Quien merece apoyo Quien no merece apoyo Que propuesta Programática Es buena Cuál es solamente saludos a la bandera El voto popular En democracia Me da coquita De los yungas Podríamos profetizar Yo en esto he aprendido Mejor no adelantarse a los hechos Primero En política Es mejor Opinar Decir Con los pies Sobre la Que es la política No es profecía La política Es un trabajo Sobre datos Reales Bueno Sobre datos reales Usted ha dicho De darles armas A las mujeres Y aquello también Ha generado No, no dije ¿Qué ha dicho? Que se debería armar A la mujer Sí Lo que hemos dicho es Habiendo una ley Aprobada por los parlamentarios Del MAS Y de los partidos Los opositores Han aprobado La ley 400 Y esa ley 400 Habla de tres tipos de armas Policiales Militares Y civiles Y dice Que hombres y mujeres Pueden portar armas Para defender sus vidas Eso dice la ley Yo tomé una idea De esa ley El día internacional De la mujer Y dije Respetemos El derecho De las mujeres A que defiendan Su vida Con el recurso Que vean Con una piedra Con un palo Con su cartera Con un zapato Lo que sea O con un arma El trámite Para obtener La autorización De porte de armas Hoy es bastante Engosroso No hay una Reglamentación clara La ley dice Que la persona Que use armas Tiene que recibir Una capacitación Técnica previa Y además Un chequeo médico De que tiene Las facultades mentales Normales Me parece Me parece lógico Pero el trámite Es muy engososo Y dijimos Que hay que acelerar Ese trámite Para que las mujeres El día internacional De la mujer Lanzamos la idea Pueda defender su vida Del agresor externo Si un ladrón Está subiendo La barda El muro De su casa Un disparo al aire Va a disuadir Al ladrón No es necesario Herirle Ni menos matarle El arma No siempre significa muerte También significa vida Es como un cuchillo Miriam Un cuchillo sirve Para cortar pan También para Quitar la vida A otra persona Entonces Países Que autorizan Porte de arma Tienen muy pocos Como lunares Asesinatos de mujeres Países como Bolivia Venezuela Y Brasil Hasta el año pasado Prohibía Porte de armas La cantidad De mujeres asesinatos Es alarmante En Bolivia Solo este año Hasta la semana pasada Hay 93 Mujeres asesinadas Eso no puede ser Eso es escandaloso Si llamamos a la policía Solo llegas a coger el cadáver Y si la mujer Tiene suerte De hacer detener Al asaltante Al violador Al ladrón O al potencial asesino Va al tribunal ¿Y qué va a pasar? Si va la policía A las pocas horas Va a salir libre Y se va a reír En la cara De la denunciante Y si va al proceso Va a estar un tiempito Y igual va a salir libre En Bolivia Las leyes Los jueces Los abogados Y los fiscales Protegen al delincuente Y no protegen a la víctima Es una realidad Es doloroso decirlo Pero así es La verdad Mientras tanto ¿Qué? ¿Hay que cambiar la justicia? Sí ¿La educación? Sí ¿Hay que enseñar valores? Sí Todo eso hay que hacer Pero mientras tanto ¿Qué? ¿Van a seguir matando mujeres? Y dijimos por eso ¿Por qué no acelerar Ese trámite Y que las mujeres Puedan defender su vida Con el instrumento Que ellas deseen Empoderar a la mujer Si tiene que usar un arma Hay que facilitarlas Bien Le pido que Vayamos a una pausa Por favor Y enseguida estaremos ya Continuando con esta entrevista Pero ya desde nuestro Ser virtual Estamos ya en nuestro Ser virtual Voy a invitar a Don Víctor Hugo Cárdenas A que pueda definirme Con una sola palabra Si es que puede Por favor Don Víctor Hugo A los siguientes candidatos Que le voy a ir Mostrando ya En nuestra pantalla virtual Por favor Atención Don Evo Morales Impostor Segundo por favor Carlos Mesa Un antiguo compañero De curso Oscar Ortiz Un senador Siguiente por favor La señora Rutnina Una Persona De 100 Conocida El doctor Chi Yon Chong Un candidato De última hora Virginio Lema Un amigo Tarijeño Israel Rodríguez No le conozco Muy bien Félix Pazzi Un masista En la gobernación Muy bien En caso de que usted Sea electo presidente Podría darle un mensaje Al país Como si fuera Su primer día De presidente Agradezco profunda Y sinceramente A nombre mío De mi esposa De mi familia El apoyo Recibido Durante todo Este proceso Hoy comenzamos A cumplir Las promesas Acabo De Ordenar Y de instruir Al ministerio De defensa Para que suspendan El grito De patria o muerte Venceremos Que es humillación Para nuestras fuerzas Armadas Y el país He instruido También Que se analice La reestructuración De YPFB Y se conforme Junto al ministerio De hidrocarburos Un equipo De emergencia Rápida Para reformar La ley De hidrocarburos La ley De inversión Pública Y los artículos De la constitución Que faciliten Crear Seguridad Jurídica En Bolivia Para aumentar Las reservas De gas Para que Los inversionistas Nacionales E internacionales Puedan Aumentar Nuestras reservas Y finalmente He instruido Al equipo De políticas Sociales Para que analicen Urgentemente Las reformas De educación Salud Y otros aspectos Sociales Ya para ir cerrando Esta entrevista Don Mister Hugo Y agradeciéndole Además Por haber tenido La gentileza De venir a visitarnos ¿Quiere decirle Algo más al país Y a manera de concluir? Pues Agradecer A todo el pueblo Boliviano Por habernos dado La oportunidad Para exponer Nuestros puntos de vista Y nuestras 103 Respuestas Y desafíos A los problemas Del país Bolivia Entró A un escenario De crisis Y requiere De gobernantes Serios Responsables Que amen A su país Y que tomen Decisiones Desde el primer día No estamos En momentos Para experimentos Eso Ofrezco Al país Y una trayectoria De honestidad De responsabilidad Y de conocimientos De los problemas Del país No se equivoquen Confío En todos ustedes Hasta pronto Y que significa Tincuna cama Y a Soropay Un gusto Gracias por haber venido Que le vaya muy bien Esto ha sido Bolivia Decide 2019 Nos vamos hoy Recordándole que Pasada la tarde Ha llovido Intensamente En la región De Concepción Esto en la chiquitanía Boliviana Nos vamos también Invitándole para que El próximo domingo Nos acompañe Como siempre Después del informativo Con la edición especial De Bolivia Decide Con esta hora 23 Un gusto como siempre Que tenga un buen descanso Disfrute su fin de semana No importa el color que tengas Serás bienvenido No importa el color que veas Serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra Eres bien